Es muy importante un motivo de celebración que un grupo de teatro independiente sostenga este trabajo comprometido, este trabajo con el arte, este trabajo social que realiza ADN, que sostiene temáticas muy importantes para la sociedad tanto en San Salvador de Jujuy como en el territorio provincial en donde han recorrido mucho, también han participado en encuentros y en actividades en distintas provincias argentinas, también en el exterior y eso hace que sea un motivo de orgullo saber que actores y actrices de Jujuy sostienen un espacio desde el trabajo independiente que sabemos que tiene todas las dificultades que tiene y en donde ellos ponen todo el corazón y todo el espíritu para sostenerlo. Desde las políticas públicas, desde el municipio, desde el Consejo Deliberante, acompañamos estas iniciativas, los conocemos desde hace tiempo porque han participado en muchas actividades también, han presentado obras en los espacios con los que cuenta la ciudad para el desarrollo de la actividad teatral, por lo cual es un día de fiesta, 15 años de ADN y por muchísimos 15 años más. Un reconocimiento a la labor que uno hace siempre es importante, siempre es bienvenido a nosotros, celebramos que acontezcan estas cosas, más si viene desde el Consejo Deliberante nosotros llevamos 15 años trabajando, desde el 2006, en el 2008 el municipio nos reconoció con el Premio San Salvador, que es el primero y creo que el único grupo de teatro que tiene un reconocimiento de la municipalidad por su labor con la sociedad y bueno, esa es nuestra función, trabajar el teatro para el vecino, para la vecina, para la gente de San Salvador y de Jujuy, que es nuestra búsqueda y es nuestro interés. Entonces cuando llega esto lo celebramos y lo celebramos también porque nos parece que es un buen punto de partida para generar políticas públicas para el arte y la cultura. Destacar la actividad cultural que viene desarrollando el grupo ADN Teatro en el marco de la política cultural que viene generando el municipio capitalino también, con espacios, con posibilidad de desarrollo en cada uno de los barrios, pero puntualmente la trayectoria de ADN Teatro que hace 15 años, que difunde la cultura, que difunde justamente las artes escénicas en nuestra ciudad. El Consejo Deliberante en pleno, con el aval de todos los bloques políticos, con el aval de todos los concejales, ha aprobado el reconocimiento, de alguna manera un mimo a la trayectoria, un mimo a tantos años de difundir la cultura en nuestra ciudad. Así que queríamos de alguna manera reconocerlos, los recibimos en el día de hoy y por supuesto que con el compromiso de seguir trabajando con ellos y con cada uno de los sectores de la cultura en nuestra ciudad, porque la cultura es desarrollo humano. ADN es un grupo que nació en el 2006, nació del amor de Sergio Díaz Fernández y Charly Espinosa que fue el co-creador del grupo y director y que nació con el compromiso de llevar teatro a todo lugar posible, entendiendo que en nuestro ADN, como artistas, hay un cromosoma que se llama teatro. Ese es nuestro punto de partida. Nosotros amamos lo que hacemos, sentimos pasión por lo que hacemos y buscamos transmitir eso en el espectador, además de buscar que el espectador piense, debata, critique y mire la realidad desde otros lugares.